Buenas noches mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y quería enseñarles esta compra que hice hoy, esta mañana cuando me fui a trabajar decidí pasar por la tienda de Bright Day y bueno compré alguna de estas pastas ustedes saben que yo les estuve diciendo que estoy haciendo una caja para enviar para mi país a mis familiares y esta pasta de varilla está mayormente a $2.29, con mi 20% me sale a $1.83 entonces yo estoy usando este cupón de $1 de varilla que lo deja por $0.83, compré tres de ellas así como la ven y también entonces vi estos macaroni, macaroni con queso de la marca Big Green de Bright Day, cuestan $1.29 a mi me dan un 20% o me salen a $1 y algo, entonces $1 como $0.03, algo así yo los compré, bueno no, corrección, estaban a $0.99, sí, $0.99 y entonces por eso lo decidí comprar entonces la razón por la cual compré estas que están aquí son scrubs, son para lavar, para fregar, para limpiar el baño yo mayormente la uso para fregar porque tienen esta parte acá durita para lavar los platos entonces son muy buenas, son de la marca de Rite Day, hacen lo mismo que hacen las otras que son de marca mayormente cuestan $2.59 pero están a compra uno y la otra a mitad de precios una sale por uno y algo pero lo mejor es que le dan $2.20 básicamente usted está obteniéndola por $1 cada una, ¿ok? y ustedes saben que estas ramen están a $4 por $5 y entonces pues yo la estoy comprando porque la quiero también enviar para allá hay una forma de hacer esa sopa y es que ustedes pueden poner muchos víveres o vianda a hervir como papa, yuca, plátano, lo que sea le echa esa sopa, le echa pollo y se puede hacer una sopa bien rica entonces pues como duran más y yo puedo enviar eso en una caja pues entonces compré cuatro de ellas, están a $4 por $5 y le dan a ustedes $200 plenty point miren acá $1.25 cada paquete y le dan $200 plenty point por la compra de esto ok, entonces pues nada por eso decidí comprar esto en todo esto solamente yo pagué $6 ¿por qué? porque yo tenía unos plenty points que, bueno, $5 unos plenty points que tenía de ayer de todas las compras que hice y entonces por eso esto me salió casi totalmente gratis quiero darle las gracias a todas esas que participaron ahí en la en el video de los cupones que puse yo sé que todas se quedan así un poco tristes porque, ay Ana, no sé por qué no pude tener cupones o llegué tarde espero que sean pacientes yo siempre trato de darles cupones a todas las que puedo dí 12 y dí 13 muchas de ustedes me dicen ay, que llegué tarde o que no estaba ahí o algo así no se preocupen siempre yo voy a estar dando cupones porque mi meta es ayudarlas a ustedes y ustedes saben que siempre quiero hacer lo mejor para ustedes para ayudarlas para que aprendan a usar cupones y anyway quiero enseñarles los cupones que vinieron ahora ok quería hacer este video así corto por eso no hablé mucho de los productos que compré porque quería enseñarles a ustedes los cupones que vinieron en esta semana pero antes de esto quiero decirle a estas personas que pidieron cupones que ya los sobres están listos pero mi correo electrónico está esperando por su dirección para enviárselo lo más pronto que ustedes me den su dirección lo más pronto que yo le mando los sobres si ustedes se toman mucho tiempo pueden ser que los cupones le lleguen expirados ok así que les sugiero que por favor por favor envíenme su dirección a mi correo ustedes la que voy a mencionar ahora ok el correo es jull14 a hatmail.com ok ustedes la que me pidieron los cupones las que voy a mencionar ahora ya los sobres están listos ahora estoy esperando sus direcciones Miriam Silverio Dilma Solo Azucena Villanueva Ondina Brito Juana Domingo Luna Lucerito María Arango Jessica Recinos Briseida Ramos Esther Solano Luz Huerta ya me lo mandó muchas gracias Rosa Quintanilla Irma Tenisa y Aibon ya la tengo mencioné los nombres de ustedes por favor ustedes si están mirando este video envíenme su dirección o lo que va a pasar es que si usted no me envía su dirección a mi correo electrónico voy a tener que darles los cupones a otras personas que están deseosas por obtenerlos ok bueno aquí están los cupones que vinieron esta semana vamos a empezar con el Smart Source ok como pueden ver la página del frente dice Back to School aquí tiene 5 dólares un cupón de 5 dólares para los productos Flora un cupón de 2 dólares también para los productos Flora este es el Smart Source también aquí si ustedes tienen membresía con BJ dice que por 5 dólares ustedes pueden tener una membresía de 3 meses la que no tienen aquí tenemos un cupón de 2 dólares 50 para un Clorox para limpiar los baños los toilets los inodoros ok un kit para un kit 2.50 también tenemos aquí que compra 12 maruchan y te vas a ahorrar un dólar muy bien eso para usarlo en la tienda de Dollar Tree 12 maruchan y te ahorras un dólar ok tenemos aquí uno producto de ahorrate 3 dólares en los productos Mustela puede ser un nuevo producto para la piel de los bebés un dólar para los productos Activia y aquí tenemos un cupón de 5 dólares de 3 dólares y de 5 dólares para Long Gone Steakhouse esto fue lo que vino en Smart Source entonces tenemos aquí Red Plum Red Plum que vino en Red Plum tenemos cupones para unos productos nuevos que se llama eGuard dice que pueden comprarlo ahí en CVS o en Walgreens o en Rite Aid dice un cupón de 3 dólares y otro de 3 dólares ok esto todo tiene que ver con el sistema digestivo pueden ser que sean probiotic aquí dice que te puedes ahorrar un dólar en dos productos de papel Sparkle de la marca Sparkle un dólar también tenemos aquí un dólar en dos paquetes de Angel Soft y miren que bien este cupón está súper bueno porque no dice qué tamaño dice dos paquetes es decir que usted puede ir a la tienda de Dollar Tree y coger dos paquetes y ahorrarse un dólar para dar solamente 50 centavos por cada paquete también tenemos un dólar en los productos de Quilted en dos productos de estos papeles de Toilet ok y tenemos que ahorre 5 dólares en la compra de productos de Mederma dice cualquiera no dice tamaño ni size ok nada de eso y acá tenemos todos los cupones de Burger King bueno mis amigas estos son los cupones que vinieron esta semana y dentro de un rato voy a hacer mi video donde les enseño mis planes de compra espero que estén pendientes las quiero mucho y que tengan una buena noche así y y y y y y y